Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos otra vez al canal, estamos de nuevo aqui con un nuevo video Un video que va a estar exquisito con un nuevo juego que traemos para el canal Al fin se me hizo, al fin lo pude traer, cuanto lo queria traer la verdad El juego de Naruto, Ultima Ninja Storm 4, ese juego como lo deseaba tener en mis manos Y aparte subirlo al canal, pero ahora ya lo tenemos aca Lo que quiero subir ahora es el modo historia, asi que vamos a empezar a ver y vamos a empezarlo a subirlo Entonces pues sin mas retraso vamos a empezar y vamos a subir todo el modo historia Y de ahi vamos a hacer combates de repente, y tambien combates que ustedes quieran Pero para eso tambien necesitamos desbloquear a los personajes Asi que quiero hacer con ustedes el modo historia Vamos a recordar todos esos tiempos, espero les de nostalgia igual que a mi Y vamos para alla Ok, como sabrán no, 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 el apenas lo compre apenas y todo Y pues me va a salir obviamente lo que son los tutoriales no Ok Estos son igual que las otras entregas Ahorita si he jugado casi todos, casi A ver, ya Si me cayo luego es porque quiero que escuchen igual los diálogos y ese tipo de cosas Para que entremos mas en el drama, no ¿No? Ah, yo pensé que era agarrarlo así, ¿no? Este, vamos. Obviamente que sí. ¡Uh, empieza buena la historia! ¡Uh! ¡Que empiece! ¡Vírtibra! ¡Vamos a empezar ya! ¡No! ¿Qué? 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 ¿Ya? ¿Te atropias de empezar a jugar? Está bueno, eh. Muy bueno. ¡Oh! Ok. No tenemos que fallar en esto, si no... Si no, tenemos que empezar todo. Ah, que no llevamos ahorita nada. Ok, perfecto. Ahora de empezar la batalla, ¡vamos para allá! ¡Hasta la batalla! ¡Ahora hay otro Susano! ¡Ahora hay otro Susano! Eso no me lo esperaba ¡Órale! ¡Vamos, trascendo! ¡Vamos, vamos! ¡Rayos! ¡Vamos, ya! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Verdad, Madara! ¡Vamos! ¡Dale, pues! ¡Eso! ¡Vamos antes que se acabe el tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deja, deja, deja! ¡Tengo que cargar Chakra! ¡Dios mío! ¡Toma! ¡Ándale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Eso está brutal! ¡Vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Le rompimos la armadura! ¡Eso es lo que me gusta de esta entrega! ¡A rayos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Eso es todo! ¡Órale! ¡Está muy bueno el juego! Espero les esté gustando igual ¡Vamos! ¡Mandara! ¡No te voy a dejar que ganes! ¡Perfecto! Tenemos que darle duro Porque la verdad Esto sí está Padrísimo Hasta el momento No nos ha roto la armadura ¡Perfecto! Vamos a preparar Una vez esto ¡Ah! Y ahora a ver ¿Qué viene? ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Perfecto! ¡Está fuerte eso, eh! La verdad Está muy padre ¿Cuánto poder tenían Esos dos? Si nada más Madara Puse aprietos A todos Los de la guerra ninja ¡Vamos! ¡Uh! ¡Adiós montañas! Y así es como Se formaron los volcanes Amigos Le puso la armadura ¡Ah! ¡Qué recuerdos! Bueno Sacamos una Por lo menos Pues algo Ya ¿No? Entonces ¡Vamos a la siguiente parte! ¡Ándale! ¡Toma! ¡Eso! ¡Oh, su! ¡Eso, mecha! Esto brutal Esta pelea De titanes ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, rayos! Otra fase ¡Uf! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Uf! ¡Uno! ¡Uf! ¡Qué cerca, qué cerca, qué cerca! ¡Vamos! ¡Oh, rayos! Eso se me dio Me hubiera esperado ¡Vamos! ¡Otra vez, ahora sí! ¡Perfecto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Súper golpazo Ya ni Tsunade, caramba ¡Ah, pues que si de ahí viene la fuerza, no? Se me había olvidado Que es su abuelo ¡Oh, rayos! ¡Está genial esto! ¡Vamos a ver qué podemos hacer! ¡Toma! ¡Toma! ¡Lamando puro Shenlong! ¡Ahí está! ¡Oh, rayos! Tenemos que darle muchísimos golpes Y no vamos a estar en aprietos ¿Y ahora qué? ¡No se ve nada! ¡Ahí está! ¡Oh, rayos! ¡Toma! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! Aquí no sé qué hacer Vamos a hacer esto Por lo menos Igual ya que tenemos que golpearle Para que no lo haga ¡Rayos! No se movió Yo le estaba Apretando ahí ¡Vamos! No tenemos que perder ¡Ah! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Ah! Rayos me bajó mucho de vida Por no estar Este... Atento a eso Vamos, necesitamos chakra ¡Dale! 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 Ok ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Ya no puedes escapar! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Del otro lado! ¡Rayos! ¡Ya no pude! ¡Ah! ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! Ok Bien ¡Toma! Está... Está muy... Muy bueno el juego Espero les esté gustando ¡Ya se enojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta hice un clip! ¡No importa! ¡Órale! ¡Su modo sabio! Ese está padrísimo Y brutal Ese Buda ¡Oh Dios! ¡Ese empieza lo brutal ¡Wow! ¡Uh! ¡Sus recuerdos cuando eran niños! ¡Cuando se conocieron! ¡Querían formar la aldea! ¡Ah! ¡Ah! Vamos, vamos a... ¡Esa! ¡Ahora! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡No inventes una B! Bueno, no pasa nada Es que también ya lo dejé en dificultad difícil También Aunque no es excusa, ¿no? Pero bueno Pues bueno Ya llevamos 14 minutos del video Me parece que lo vamos a dejar hasta acá De hecho Hasta conseguí un logro, ¿no? Pero bueno amigos Espero este les haya gustado muchísimo De ser así Ya saben que pueden apoyar el canal con un me gusta Suscríbete si eres nuevo Para apoyar el canal igual Y no perderte ninguno de estos videos Dale me gusta Para que continuemos con el modo historia La verdad a mí me gusta muchísimo El juego yo la verdad No lo he jugado No sé qué es lo que va a continuar Ya me vi Naruto Eso sí Pero pues Espero les haya gustado mucho esto amigos Y de ser así Ya saben que pueden apoyar el canal Con un me gusta Suscríbete Apoya Compártelo con tus amigos Para que conozcan más esto Y traigamos más variedad Entonces pues sin más que decir Que tengan un día excelente Una noche excelente Y cuídate mucho Y hasta luego Bye 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 bye